5 disparos silenciaron a alias Papo, conocido en los estrados judiciales por estar condenado como uno de los falsos testigos en uno de los casos que afronta Luis Alfredo Ramos. Carlos Enrique Areiza fue asesinado por sicarios movilizados en moto que habrían llegado a Estabelo, Antioquia, para finiquitar la vida de Papo, el pasado sábado en las horas de la tarde. Y es que Areiza desmintió una carta en donde aparecía su firma y en donde incriminaba al senador del polo democrático Iván Cepeda, en donde se habría escrito un texto que incriminaba a Cepeda por haberle ofrecido 100 millones de dólares para declarar en contra de los hermanos Uribe Vélez. El hombre habría sido clave en el caso de Cepeda, pues gracias a él, que aseguró que lo obligaron a firmar un documento en blanco y que allí escribieron lo que fue una declaración falsa en contra de Cepeda. El hombre había pedido que lo protegieran, pues sentía que su vida estaba en peligro, así, la Corte Suprema de Justicia, habría extremado sus medidas de seguridad, pero esto no sirvió, y uno de los testigos claves en la investigación en contra de Álvaro Uribe por compra de falsos testigos. Y es que este era uno de los argumentos que tendría la Corte Suprema, para asegurar que Uribe compró falsos testigos en contra de Iván Cepeda. Más noticias de Colombia y el mundo, aquí también le puede interesar. Más noticias de Colombia y el mundo, aquí también le puede interesar.